El motivo de la convocatoria es comunicarle a todos que el 9 de marzo estamos organizando el esfuerzo de Álvaro de Toledo, en la cual estamos invitando a todas las localidades vecinas y al pueblo de Saladillo, a aquellos que quieran disfrazarse y venir a participar, pueden hacerlo hasta el día martes 5 de marzo a las 21 horas. ¿Por qué me digo esto? Porque va a haber premios para todos aquellos que estén inscritos y queremos saber la cantidad de premios y dividirlos según la gente que esté participando. Esto no significa que si se le ocurre a alguien el viernes a última hora o el sábado, a la mañana, que me llaman y vienen a participar, pueden venir a participar, pero no van a tener el premio porque por eso ponemos una fecha y un día, no es por un capricho. ¿Está prevista la elección? ¿Camparsas, comparsas? Sí. Tenemos ya Toledo, tenemos Chípica Rosa ya, tenemos una comparsa, y motivo suelto, bueno. ¿Está prevista la elección de la reina? No, eso no lo tuvimos previsto porque, bueno, no nos surgió. Decidimos que no hubo acuerdo entre las condiciones, así que decidimos no hacer. ¿Se trató entonces el crimen? Se trató, sí, vienen tratándose esto de hace mucho tiempo, pero bueno, estamos tratando ya de definir todos cuanto antes. También quería agregar que tenemos tres carrozas con parza de Bolvareda, también de Carril, gente que yo no he avisado desde Saladillo, que se van a presentar. Y bueno, y con ustedes queremos aprovechar e invitar a todos los que quieran participar, porque una para colaborar con estas seis instituciones, en la cual está el club, la sala de primeros auxilios, la escuela, el jardín, el CAI, la biblioteca y la capilla. También ese mismo día vamos a tener, va a haber servicio de cantina, parrilla, va a haber torta, va a haber pastel, empanada y al finalizar vamos a hacer un baile con la condición de Marcos Miguel. ¿Se va a cobrar alguna entrada? No, esto va a ser totalmente libre, también se ofrece uno de los temas que por ahí con otras localidades hay que cobrar, pero nosotros vamos a ser libres, pero vamos a regalar premios porque tuvimos donaciones de la Fundación Soñar Argentina y también de la Municipalidad de Cerrillo, y nos donaron dinero para hacer los premios. ¿Dónde se va a hacer? Se va a hacer acá en la avenida principal, en la laojada principal de acá de la localidad, frente al jardín, o sea, son tres cuadras en las cuales se van a hacer en dos, o sea, una se va a utilizar por estacionamiento. ¿El baile en el mismo lugar o quién se hace? El baile va a ser en el mismo lugar, ahí en la calle, cosa que todos los que quieran venir al baile, también el encuentro, termina el carnaval y se hace el baile ahí, para no estar muriendo la gente de un lado para el otro, así que va a ser todo en el mismo lugar. ¿En el caso de que hubiera algún inconveniente climático, qué... Y eso, bueno, por ahí lo vamos a utilizar un poquito a ustedes, eso nos tendríamos que poner de acuerdo, porque creo que el próximo sábado, después de nosotros, creo que Saladillo nos despide en los carnavales de hacer un tipo un carnaval infantil, así que no queremos cojonar contra nadie, o sea, queremos hacerlo nosotros acá y eso allá, o sea, que no choquemos las fiestas. Bueno, sí, con la tarde, con la señora Argentina, nuevamente apoyando a los pozos populares del interior, esta vez en Álvaro de Toledo, cuando estaba libre y gratuita, aportando 10.000 pesos en un premio como se hizo del carril, y bueno, invitando a toda la gente a participar, a participar no solo con motivos, con carrosos, sino también a colaborar con las discusiones de Toledo que tanto lo necesitan, va a haber cantina, patio de comidas, el baile también, que se conectó a la libre y gratuita, y bueno, a despedir las vacaciones con los pozos de Álvaro de Toledo. ¿A qué hora comienza? A las 21.30, va a comenzar, y bueno, la idea es que ya hayan atado, o por lo menos para anotar, son las cuantas carrozas, y bueno, la gente de carril también está interesada en participar, y bueno, nos esperamos a todos.